Aquí viene la número 12 de catálogo, Dalia Brian, es una hembra nacida el 14 de octubre del 2016, a la Dream Brian por Shirley a Fisher, by Fisher Dash, es hermana materna de excelentes corredores, como Emperadora, Miss Misiones y Josecino, recordista en el Hipódromo de Santo Tomás, número 12 de catálogo, Dalia Brian, si hablamos por el linaje de la línea paterna, tenemos a Pituco, Aladín Junior, Tifón, Blazer Brian, Chibet, Uino Merridoc, y por la línea materna, como mencionamos, Josecino, Miss Misiones, Emperadora y Emperatriz, número 12 de catálogo, Dalia Brian, Jekocker, Jぐr PSD, 16 de octubre deENT, número 12 de catálogo, Dalia Brian, si hablamos de la sneeze en tulip de in surco где v energia, smells muy buenos, pero en la licencia